Y yo no entiendo lo que pasó con nuestro amor, yo solo sé que poco a poco termino. Y si la vida no se paró, pues sin querer, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás? ¿Con qué mujer? Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Gracias.